Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Resumen Cibao, con las principales informaciones del norte de la República Dominicana. Y aquí están los titulares. Negocios de expendio de bebidas alcohólicas violentan protocolo establecido por las autoridades de salud en San Francisco de Macorís. Alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, enciende luces de Navidad en distintos parques. Director Ejecutivo de la OPREP, Rafael Santos, informa sobre los planes de la extensión de otra línea del metro en Santo Domingo. Pone en marcha en la provincia de España, una red de inspectores del COVID. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Resumen Cibao. Pese al índice de contagio del coronavirus en poblaciones del Cibao, así lucían el fin de semana los principales negocios de expendio de bebidas alcohólicas en San Francisco de Macorís. En estos lugares se registraron aglomeraciones de personas sin guardar el distanciamiento social, así como el uso de las mascarillas, violentando el protocolo establecido por las autoridades de salud pública. Por otra parte, el doctor Robert Espaillat, funcionario del Ministerio de Salud Pública, pasó revista sobre el trabajo que se viene desarrollando para combatir el COVID-19. El funcionario dejó instalado en la provincia de Espaillat una red de inspectores del COVID para detectar los casos sospechosos de la enfermedad. Es por eso que hoy, en todo el territorio nacional, pudimos ver en nuestra provincia de Espaillat, estamos dejando instalados los inspectores COVID que van a actuar y van a hacer su función en combinación con el Ministerio Público, en combinación con el COBA, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para que en estos meses de diciembre, por la cultura que tenemos los dominicanos, no bajemos las guardias y no se nos vaya de las manos y podamos seguir manteniendo el control de las medidas y el protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud Pública. De esa manera, pues nosotros vamos a mantener totalmente controlado y a la espera de que, como ya anunció nuestro Ministro de Salud Pública, en marzo nosotros tengamos aquí la vacuna, que ya en los países de Estados Unidos y Europa ya empezará a administrarse a partir de diciembre. Ya en marzo nosotros la tendremos aquí. En otra información, el Instituto Nacional de Cartografía, así como también el Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Espaillat, con el respaldo del Banco Mundial y la Unión Europea, inauguraron los proyectos titulados Geoportal de Datos y Cartografía, base de la provincia de Espaillat. Hablaron el Director Ejecutivo del PDP, Graviel Guzmán Marcelino, Orga Espaillat, Bolívar Troncoso y el Ministro de Planificación y Desarrollo, Miguel Cheranjaton. El Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de esta provincia de Espaillat, dejo abierto este acto, muy significativo para nosotros, donde lanzamos el Geoportal de la provincia de Espaillat e inauguramos la nueva cartografía provincial, con una amplia variedad de material geográfico, cartográfico, geodésico y toponímico, que constituyen un importante paso de avance para el proceso de planificación de nuestro desarrollo. Este es otro de los proyectos logrados por el PDP, que desde el año 2006, cuando nos constituimos, hemos ido impulsando en los grupos pensantes y en todos los sectores comunitarios y provinciales a que manifiesten sus necesidades y que las autoridades, el gobierno central, las autoridades municipales y también el universo se conviertan en sus aliados para hacer estos proyectos realidad. Hasta ahora ha sido como un avión que va volando alto y los campesinos de estas tierras del Cibao y de muchos lugares del país lo ven pasar y dicen, ¿hacia dónde volará ese aparato? ¿Cuándo podré yo montarme en él? ¿Cuándo aterrizará cerca de mí? Esa estrategia que arrancó el vuelo en el año 2012, aún no ha aterrizado en la mayoría de los olvidados campos y barrios nuestros, donde mucha gente apenas sobrevive, donde los caminos están en mal estado, no llega la luz permanente, no hay agua suficiente, no hay empleo, no hay viviendas dignas para la mayoría de la gente y también los médicos rurales, que todavía hace falta mucho y donde la educación, pues como todos sabemos, ha seguido siendo un rosario de repeticiones con poca utilidad en la práctica. Ya los estudiantes de aquí no aprenden nada sobre cómo sembrar batata y sacarle provecho. Cómo sembrar plátano y sacarle provecho. O sea, de lo que ellos ven que sus padres hacen, en la escuela no les enseñan nada prácticamente. Muy contrario a lo que pasa en Japón y en muchos países donde la educación va de la mano con la economía. Esa es la base que sustenta el desarrollo de un territorio, en este caso de la provincia de España. Esas diocidencias, como yo llamo, fueron fundamentales para que la provincia hay para allá tenga, oígase bien, tenga el proyecto piloto de lo que hay que hacer a escala nacional, la cartografía base a dos escalas. Uno a 25 que cubre las zonas rurales y uno a 5 mil que cubre las zonas urbanas, como pueden apreciar. Nuestro propósito de política es mejorar la calidad de vida de la gente. Porque no me sirve para nada crecer si no mejoro la calidad de vida de la gente. Si no he podido resolver el problema del saneamiento. Es algo absolutamente inadmisible que hoy día, después de tener no sé cuántos años, desde el año de 1950 venimos creciendo. Y hoy solamente el 20% de la población de los hogares tiene acceso a un alcantarillado de agua potable, de un alcantarillado. Y sus aguas residuales se van a la mayoría por sus éxitos, que son soluciones individuales. Esa es la expresión más grande del fracaso de lo que ha sido en parte de la sociedad dominicana. ¿Cómo es posible que después de tantos años no hemos resuelto ese problema del alcantarillado sanitario? Y no es porque no había dinero, porque no estábamos creciendo. El acto de inauguración se desarrolló en Monte de Oraciones del municipio de San Vítoro y asistieron distintas personalidades. Los alcaldes de los municipios Moca y Jamal Norte, así como los directores de las juntas distritales de Las Lagunas, Joa Riva, Juan López y Veragua.